Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos la cuarta clase del taller de temas marinos. Estamos grabando ya. Bien chicos, vamos a iniciar ya la clase. Para hoy tenemos una clase un poquito más complicada, ya que vamos a pintar un fondo de mar en donde hay varios peces. También hay algas, hay corales, también hay unos peces que se ven un poco de fondo, un poco oscuros, ¿verdad? Porque serían en sombra. Entonces vamos a comenzar ya dibujando y luego vamos a pintar. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las clases de pronto? Puede hacerla. Recuerden que también espero sus fotitos. Algunos me han enviado fotitos de sus trabajos. Y qué chévere, gracias a los que me han enviado. Algunos no me han enviado, entonces espero sus fotos. Este, Miss, Miss. ¿Sí? Este, como yo no vine en la clase de la Tortuga, quiero terminar la Tortuga, pero es que si tengo alguna pregunta, ¿qué le digo? Y hasta que me responda, este, pues, ya pues, me quedo sin ver el S, pues. Voy a hacer otra cosa. Y luego cuando ya se me pasa el mensaje, este, ahí sí lo voy a hacer. Y ese me salió de noche. Ok, ya. Comprendo. Bueno, vamos a iniciar la clase. Siempre pueden hacer preguntas igual dentro de clase. Recuerden que tienen el chat. Y si me escriben ya en otro momento fuera de la clase, a veces no lo veo tan rápido, los mensajes. Pero igual trato de responderles a todos. Ok. Gracias. 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 Bien chicos, ya vamos a comenzar, tenemos la cartulina o el bastidor que vayan a usar en sentido vertical, ¿verdad? Vertical porque de esta manera nos va a entrar un poco más del fondo del mar, ¿ya? Entonces, bueno, arriba está el mar, ¿verdad? Y abajo está el fondo, en donde hay algunas rocas, corales, hay muchos objetos. Entonces, vamos a ubicarnos un poco en la parte de abajo, ya más o menos la mitad, al menos del lado derecho, en la mitad hagan una rayita, ya por aquí. Mis, ¿cómo cuántos centímetros dejamos de la rayita para abajo? Ya, la mitad, ustedes pueden hacerlo al ojo calculando cuál es la mitad o dejan 15 centímetros abajo y arriba les queda 14.5 aproximadamente, si están en tamaño A4, ¿verdad? Si su cartulina mide casi 30, entonces la mitad es casi 15. Ya, igual no tiene que ser exacto, pero más o menos por la mitad. Ya, sí, muy bien. Ya, recuerden que la cartulina yo la tengo un poco más arriba, ¿verdad? La tengo más arriba para que vean arriba, pero... Ya, está en la mitad la raya. Bueno, entonces... Ya, bueno, por aquí hay unas formas así como unas rocas, ¿verdad? Algo así, irregular. Se tiene que ver irregular. Ya, algo así, como se hacen por ahí unas formas. Y acá abajo ya se ven más como unas rocas. Entonces, puede ser que estas formas medias raras midan 4 centímetros o 5 centímetros de alto, más o menos, ya calculando que las rocas abajo son más grandes. Entonces, más o menos por aquí hay una forma así, como una piedra, ¿verdad? Como una roca, aquí, acá hay otra, algo así. Ya, y aquí vamos a comenzar primero a pintar siempre lo que está más atrás, ¿verdad? Lo que está más en el fondo. Ya, lo que está más en el fondo. Entonces, las rocas están más atrás que las plantas, ¿verdad? Porque hay algunas plantitas que están delante, que se ven delante de la pintura, delante de la imagen. Entonces, ahora estamos dibujando solo lo que vemos más atrás. Serían las rocas. Ya, aquí hay una que es en el medio, que está de color amarillo. Entonces, es la que estoy dibujando ahora. Por acá hay otra. Acá hay otra, algo así. Y acá atrás hay otra. Ya, es como que hacen tres de un lado, una en el medio, y de este lado hay tres también. Y estas cositas que están aquí, tienen más un color verdoso. Entonces, pueden ser que sean plantas, musgos. Ya, y las que tienen formas más circulares, esas serían las rocas. Ya, acá abajo también hay otra, que es la amarilla. Que hay una parte que es amarilla, por aquí. Ya, y del otro lado, del lado de acá. Aquí, ¿se acuerdan que esta era la mitad, verdad? Pero del otro lado, vamos a subir un poquito más arriba de la mitad. Y vamos a hacer aquí una especie de montañita, por aquí. Una montaña que está en el fondo y que se ve gris. Se ve un gris verdoso, porque está más en el fondo. Ya, nos va a quedar algo así. Y aquí nos queda un hueco, ¿verdad? Aquí nos queda una especie de hueco grande. Es un hueco más o menos de 7.5 centímetros. Aquí en el medio voy a poner la medida. 7.5 deben tener espacio en el centro. Bien, chicos. Arriba también tenemos bastante espacio, ¿verdad? Recuerden que esta rayita era de la mitad del alto. Entonces, de un lado arriba deben tener al menos 14 centímetros. Y del otro lado, arriba de la punta de la montaña, del lado izquierdo, al menos 9 de espacio. En el otro lado, ¿cuál era? ¿Cómo? Las medidas del otro lado. Ya, del lado de acá deben tener 14 o 15 de este lado. Más o menos hay 14, 14.5 o 15. Y del otro lado, 9. Gracias. Bien, chicos. Con esto ya comenzamos a pintar. Porque hay que pintar primero lo que está más atrás, ¿verdad? Entonces, sería el mar. El mar está, o es lo que se ve más atrás. Y por aquí hay una ballena también que se ve, una ballena de fondo. Bueno, esa ya la podemos hacer después, encima del mar, ¿verdad? Cuando ya pintemos el mar. Y también hay unas plantas larguitas por ahí que también las podemos hacer encima cuando pintemos el mar. Ya, y todo el resto de plantas que están abajo, directamente con pincel, después de pintar las rocas. Entonces, vamos poniendo ya los colores en la paleta. Un celeste claro, muy claro. Otro celeste un poquito más oscuro. Ya, y un poquito de gris también. Ya que aquí la imagen, el agua no se ve tan azul, tan celeste, como que fuera un color tan limpio. Sino que se ve como un celeste un poco sucio. Entonces, ese tono celeste lo logramos mezclando celeste con un poquito de gris. Bien. Un celeste quemas. Un celeste quemas. Ya, dos tonos celestes. Y uno gris. Un celeste claro, otro más oscuro. Y uno gris. Un celeste claro, otro más oscuro. Y T un heote. Un oh el dulce claro, un loco. Ya, aquí está el gris, el gris tiene que ser claro, no gris oscuro, sino un poco de gris claro, este es un celeste más oscuro, el de acá es más claro. Ya, entonces, el primer celeste, ya podemos comenzar a pintar, el que es más claro, va en la parte de arriba, porque en la parte de arriba le da la luz del cielo, ¿verdad? Al mar, el mar se ve más claro en la superficie, que sería la parte de arriba, porque le da la luz. En cambio, en la parte de abajo es más oscuro, porque ya es la profundidad del mar. Entonces, por aquí, vamos a pintar este tono celeste claro. Después vamos oscureciendo poco a poco igual, hasta que ustedes ya encuentren el tono. Ya, casi no se nota la diferencia del celeste con el blanco de la cartulina, ¿verdad? Casi no se nota porque es muy claro. Entonces, voy mezclando apenitas el siguiente celeste. Y aquí es importante ir pintando en forma redondeada, como una U, ¿verdad? Así como curva. Estamos pintando en forma curva, porque así se ve más realista, ya, porque así se ve en la realidad el mar, en forma curva, hacia arriba. Ya, ligeramente curva, tampoco tanta curva. Ya, más o menos por aquí. Si ven que voy dejando unas manchitas ahí a propósito, para que se vea el cambio de un color a otro. Ya, no tan lineal, que no se vean líneas, sino que se vean mejor manchitas. Ya, y aquí voy a mezclar ahora un poco de gris y un poco de celeste. Ahí miren ustedes qué color se hace. Se les va a hacer un celeste sucio, ¿verdad? Como sucio. Ya, y ese color lo vamos a poner por aquí. Pueden agregarle una gotita de agua también, mojar un poquito el pincel, si es que se les reseca. Y ya. Ya, aquí poco a poco voy agregando un poquito más de azul. Un poquito más de azul, ya que veo que me queda como muy gris. Ya, la idea no es que les quede el agua gris, el mar gris, sino más celeste que gris. Entonces, si les hace falta más azul a la mezcla, le agregan un poquito más de azul. Ya, y ahí lo van mezclando. Ustedes ven, y lo van mezclando un poco con gris también. Y ya. Ya, entonces, ustedes calculen que mientras siguen bajando la parte que están pintando, es decir, más hacia abajo, cada vez va un poquito más oscuro. Por ejemplo, aquí en el centro puede ser el mismo color, ya que es el mismo que está acá. Pero en los costados, ligeramente se va oscureciendo. Gracias. 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 Ya, por aquí. Entonces, le agregué un poquito más de azul y un poquitito de negro, un poquitito más de negro para que se vaya oscureciendo. Recuerden hacer degradado, ¿verdad? Un color se difumina con el otro. Con un poco de agua, le pasan un poquito de agua para que se vaya mezclando el de arriba con el color de abajo. Gracias. 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 Ya chicos, como todos estamos pintando con las pinturas, ¿verdad? O hay alguien que de pronto está pintando con marcadores, no sé, pues no me ha dicho. Bueno, en este caso ya saben que los peces los hacemos encima, pero si alguien está haciendo con marcadores, entonces primero hace el pez para no pintarlo y luego pinta el fondo. En este caso ya pintamos todo el fondo, entonces por aquí hay un pez blanco y ya con la pintura blanca le ponemos encima el fondo para pintarlo, ¿ya? Bueno, entonces toda esta parte igual del mismo tono. Recuerden que para acá ya ligeramente está más oscuro. ¿Cómo? Puede esperar un ratito solo que me atrase un poco. ¿Cómo? Que si puede esperar un rato que me atrase un poco porque estoy más o menos a la mitad. Sí, ya con esto que termino aquí del fondo y ahí les espero un rato, ¿ya? Gracias. 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 Ya terminé. Gracias. Ya, chicos. Si alguien me quiere mostrar, pueden mostrarme. Yo, profe. Antonella Ok Ya, solo que la parte de abajo Si es un poquito más azul Creo que el tuyo se ve como un poquito gris Puedes pasarle una capa encima Un poco más de celeste oscuro Celeste oscuro o azul Ok Bien, estoy viendo el de Liliana Ok Bien, ya, solo que en la parte de arriba Ya, en la parte de acá arriba Veo que Que algunos como que no les quedó muy bien Esta curva Traten de que la curva si se vea O sea, como que se vea bien Ya O sea, que no les quede como que más Ancha de un lado Más fina del otro lado Sino que Que se vea Igual de los dos lados Ya, ustedes pueden retocar la verdad De repente de un lado les quedó más blanca Más como blanquinosa De otro lado más celeste Entonces Tratan de hacerlas iguales Y siempre los colores difuminados Bueno, vamos a hacer aquí ya otro paso Ok Ya, este paso es opcional Que en la imagen No No se ve casi Ya Pero a mí sí me gusta Que es como que le hacemos unos rayitos de luz En el fondo Entonces Con un pincel que tengan Que no sea muy grueso Puede ser un número 6 Y con un poco de pintura Blanca O celeste claro Pero con agua Y a ustedes le ponen agua Para que sea transparente la pintura Agua Tiene que verse así líquido Entonces Con esa aguita blanca Ustedes van a hacer aquí unos rayos Unos rayos así como de la luz Como que fuera del sol Que Que ingresa, verdad En el agua Entonces Pero son muy suavecitos Y no son tan largos Pueden ser Hasta la mitad Más o menos Por donde está el pico De aquí De De esta montañita Por aquí Más o menos así Ya esto es opcional Igual Si es que les gusta Y si no Si no No lo hagan Ya les va a quedar algo así Pueden ser que tengan Algunas puntas Verdad Pueden ser 7 Si hacen 7 Sería 1 en el medio 3 a la derecha Y 3 a la izquierda O pueden ser 6 o 4 Como ustedes quieran Pero que se vea bien Entonces Esta rayita de la luz Al final Con más agua Se difumina Se difumina ¿Qué quiere decir Se difumina? Que Se tiene que perder Con el fondo ¿Verdad? Que no se tiene que notar Dónde termina exactamente Ya Entonces Les va a quedar así Si les gustó este efecto A mí sí me gusta El degradado de abajo El degradado de abajo Les va a quedar bien Siempre y cuando Recuerden Con agua ¿Sí? Podemos hacerlo Con el pincel Que dice 8 Es que no Encuentro Número 6 Sí Pueden hacer Con pincel 8 Lo importante aquí Es el color El tono De la línea No es un blanco Blanco No es verdad Es blanco con agua Que se ve como transparente El blanco Tiene que verse Transparente Así mismo Si es que se equivocan Ustedes Lo mueven Con el dedo Supongamos Que ya no quieren eso Bueno Lo quitan rápido Y debería salirse Ya que No es mucha pintura Sino agua Ya Listo Entonces Después de eso Ya vamos a pintar Todo lo que es De color verde Y las partes De color Café También Como las rocas Que tienen un tono café Hay dos tonos De color café Uno claro Uno oscuro Hay varios tonos verdes Verde oscuro También hay un verde Que se ve como verde Militar Y el otro Es como verde Con gris Esta parte Izquierda Se ve como borrosa Se ve como Verdad Se ve como que está A lo lejos Entonces ¿Por qué se ve así? Es por el color Porque se ve opaca Entonces es un verde Combinado Con un poco de gris Ok Mis Pueden pedir La parte De los colores Es que Es que La de Creo que había Dicho Gris con verde Era eso Para las rocas Si hay algunos tonos Verdes Ya los voy a preparar Aquí Aquí tengo Tres partes De amarillo Porque el verde Yo lo preparo Con amarillo Y azul ¿Verdad? Entonces Hay también verdes Que ya vienen Preparados Pero este de aquí Yo lo preparo Entonces amarillo Con azul Se hace verde Digamos que Un poquito más De amarillo Y azul Haría este tono ¿Me puedes revisar? Ya, ya mismo El otro color El que es Vamos a hacer un verde Que se vea más Como militar ¿Cómo hacen un verde militar? Lo hacen verde Y le agregan Un poquito de rojo Si se tienen rojo Verde con Un poquito de Rojo Se hace Un verde militar O verde aceituna Que sería Como un verde Combinado con café También Si se tienen Un color preparado café Mezclan verde con café Y les va a quedar así Ya las reviso El otro El otro color Puede ser El mismo verde Cualquiera de los verdes Que tengan aquí Pero le agregan Un poquito de gris Como el gris Tiene blanco Entonces Se les va a hacer Un color diferente ¿Quién quiere que le revise? Ya, profe Ya, Antonella Ya, ok Mejor Ya, puedes seguir pintando Puedes seguir pintando Las otras partes Hay una recomendación Quizás es Para Antonella Es que Quizás las pinceladas Las has hecho Muy cortas Yo también las hice cortas Pero No sé qué pasó De pronto En tu mezcla Ya También pueden hacer Las largas Si ustedes ven Que les quedaron Demasiadas manchas Demasiadas manchitas Manchitas Traten de hacer Las pinceladas Más largas Entonces Ya no les quedarían Tantas manchas Bueno, recuerden Aquí los tonos Verdes Este de aquí El primero Sería un verde Normal Que es amarillo Con azul El siguiente Sería un verde Militar O verde Aceituna Que es la mezcla De verde El mismo Que estaba Primero Verde Con un poquito De rojo Y el otro O verde Con un poquito De magenta También puede ser Si tienen magenta Y el otro Es verde El primer verde Con gris Con el gris Que tengo acá Que tiene blanco Con negro Entonces Que tiene blanco Es que tiene blanco Gracias. 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 Si ya prepararon los colores, chicos, me avisan. Tengo aquí el café también, el color café. El café lo hice amarillo con un poquito de rojo y un poquito de negro. O puede ser amarillo con un poco de magenta y un poco de negro. Gracias. 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 Sí, ya te reviso. Ok. Ya, el color que es verde militar, me imagino que es el que está el más grande. Es un poco más un poco más como más oscuro. Creo que tú lo tienes un poco claro. Miss, ¿me puedes revisar si tengo bien los colores? Sí, me puedes mostrar. ¿Dónde hay los colores de acá? Por abajo. Ya, creo que como se parecen bastante los tres. Hay uno que debe ser un poquito más claro. Al que es más claro le puedes poner un poquito de blanco y también te falta el café. No sé si ya lo has hecho. Ahí está. Ah, ya, ok. Ya, está bien. Es que también me dices por la cámara que no se ven tan bien. Sí. El día siguiente septiembre el día de la noche acrílico. Entonces, Gracias. 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 Bien, chicos, comenzamos a pintar. Recuerden que vamos a pintar primero este lado izquierdo, en donde se tiene que ver opaco porque está en el fondo. Ya la parte que está abajo la vamos a ver más de cerca, es decir, que va a tener colores más vivos y la parte que está acá se ve más opaca. Entonces aquí tengo igual un gris oscuro por aquí. Ya vamos a pintar con los tonos verdes, pero después le pasamos una pequeña capa de gris con agua para que se vea más opaco. Entonces aquí vamos a hacer una forma de este como de rocas, así que se vean como verdosas. Ya tiene que verse que se vea así como una textura de plantitas que están pegadas en la tierra. Ustedes van a mezclar, pintan primero el oscuro y luego cogen alguno de los claros y van a hacer puntitos. Puntitos o manchitas encima. Ya algo así y en algunas le van a hacer luces. Entonces, ustedes van a dividir como que hay una que está atrás, otra está delante. Esta parte de la roca, ¿verdad? No es una sola, sino que hay varias. Entonces, ¿cómo se dividen con la luz y la sombra? La luz es el color verde más claro que hayan hecho y la sombra sería el verde más oscuro. Entonces, aquí tiene esta pequeña luz para que se vean que son dos formas. Ya, y así siguen pintando hacia abajo, acá ya es un poco más desordenado. Aquí tienen que hacerle como un caminito, ¿sí? O sea, primero empezamos con los colores oscuros, luego vamos con los claros y ahí le vamos agregando a los varones. Sí, primero el oscuro, el que es verde militar. El verde militar, dependiendo qué tan oscuro les quedó. Si el de ustedes no les quedó tan oscuro, mezclen con un poquito más de café. Por ejemplo, aquí yo tengo el café y lo puedo mezclar encima del verde igual. Y se van a mezclar. Sí, pero cuando vamos pintando con el verde militar, luego continuamos con los... O sea, pintamos primero toda la roca del verde militar y encima del verde militar le agregamos los colores de claros. Sí, en la parte de acá puede ser así, en la otra parte ustedes los mezclan al mismo tiempo. Ya, por ejemplo, cogen uno y cogen otro y en la misma cartulina se mezclan porque ustedes pintan en forma de puntos, ¿verdad? Como que están haciendo puntos o manchas sobre la cartulina. No estamos pintando en horizontal ni en redondeado, sino en forma de golpecitos, como que le dan... Como que le dan así unos golpecitos o toques a la cartulina, así. Para esto, el pincel es posible que se les dañe, o sea, como que se haga abierto. Si tienen algún pincel que sea viejo, igual pueden usarlo. Ya, sino que es importante este efecto, porque si ustedes pintan plano, les queda plano, ¿verdad? Aquí tienen que darle el volumen. El volumen significa tratar de darle textura al elemento que estamos pintando. Entonces, como estas rocas tienen textura, ustedes le hacen la textura con los colores y con el pincel. Ya, al tener el pincel, a veces tienen las puntas un poco abiertas. Entonces, esas puntitas hacen que nos dé como un efecto de hojitas, ¿verdad? La idea es que esto se vea como una roca café llena de hojitas verdes, de diferentes tonos verdes. Entonces, si se les hace más fácil pintar todo primero de café o de verde oscuro, y después ponen el verde claro, háganlo. Y si no, van pintando por partes. Ya, de todas maneras, no debería ser complicado. Aquí esto les va a quedar bien bonito cuando ya lo tengan bien pintado, igual pueden retocarlo. ¿Verdad? De repente tienen el pincel ya muy sucio de oscuro y al poner el color claro no les resalta. Entonces, tienen que ir a lavar el pincel. Por ejemplo, acá, recuerden que hicimos esto que tenía como una puntita, ¿verdad? Ya, acá abajo hay otra parte que también es verde claro. Ya, entonces, cuando usan verde claro y arriba usan el café, por ejemplo, les debería resaltar. Es decir, hacer contraste. Hacer contraste porque son dos tonos diferentes. Y ahí del otro lado, vamos a pintar más o menos lo mismo. Solo que aquí hay una parte que es más café que verde. Entonces, primero la pinto de café. Miren la imagen en el grupo también. Ahí ustedes más o menos ven el modelo. Ya, yo no lo estoy haciendo tampoco tan igual, pero algo así se ve. Y aquí le voy a agregar un poquito de gris, ya que en la imagen hay una parte que se ve un poco gris. Ya, de hecho, por acá yo les dije que el verde se combinaba con gris. Entonces, si ustedes lo tienen muy verde todo, o sea, como un color muy claro de verde, lo pueden mezclar con gris. Mis, ¿me puede revisar? Si pueden mostrarme. Pongan el trabajo en pantalla para revisarlos. Ya, estoy viendo el de Michita. Ok, bien. Ya, esa parte que tienes acá, también píntala, porque te quedó como inclinada la pintura. Trata de pintar en dirección recta. Para Michita, aquí que tiene un espacio en blanco que no ha pintado, esto también se pinta. Está muy bien. Ya, lo importante es que se vea la textura, los puntitos. Y ahora vamos del otro lado. Aquí también hay unas partes que se ven de un tono, por ejemplo, verde, ¿verdad? Que es más claro. Y en otras partes se ve café. Por acá hay una parte que se ve como gris. Aquí también hay una parte que la reunión. Aquí hay una parte que se ve como gris. Y ahora vamos de un tono. Y ahora vamos de un tono. Aquí hay una parte que tenemos que ver que las regegas. ¡Los hoy un tono! Entonces, a mí me dijo que es muy bien. Pero ya sabes, pues. Aquí está la foto deuego de miyo. Y ahora vamos a hacer la foto. Y lo que me ha estado aquí. Y lo que empieza a ver con una foto. Ya aquí por ejemplo pinté casi todo del mismo color entonces para darle luz le pongo el verde encima del café dándole forma de como de hojitas ¿verdad? 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 ya di una pregunta ¿qué colores son primarios? ¿cómo? ¿qué colores son primarios? ¿Qué colores son primarios? Sí En pintura usamos Amarillo, magenta Y azul, o cian Y el rojo El rojo también es primario Pero más me gusta usar el magenta De hecho, el rojo Sale a partir del magenta Pero el rojo No nos permite hacer muchos tonos de violeta Y morados como el magenta Con el magenta salen los colores Un poco más vivos Con el rojo salen más opacos Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bien chicos, el siguiente color Vamos a usar Un poco de Un café claro Café claro El café lo hacen amarillo Magenta y un poquito de negro O naranja y un poquito de negro O naranja y un poquito de negro Solo que este café También le puse un poquito De blanco de blanco al café Entonces me quedo de este color Ya, este más o menos Es el color de la roca Este sería el color claro ¿Verdad? De la parte más clara De las rocas Porque la sombra Tiene un tono más oscuro Igual puede variar Si no les queda exactamente Este color que yo estoy usando Puede ser otro tono café Con tal que sea claro Ya, ligeramente estas rocas Tienen como un color rojizo ¿Verdad? Se ve como un café Un poco más rojizo O al café le pongan Una gotita de rosado O de magenta Y les va a quedar así Ya, y el resto de espacio Sobre todo este espacio Grande que está por acá Lo vamos a pintar de café ¿Verdad? ¿Verdad? Mis, las rocas no me quedaron tan bien Porque se me fueron mezclando un poco los colores Porque estaban muy lentas Ya, estoy viendo Estoy viendo la parte de lo verde Está bien Y la roca ¿Qué color te quedó? Pensé que me estabas mostrando lo de las rocas O sea, me refiero a la parte de abajo La parte de café Esa no la has hecho Ya, ok Está bien ahí Hasta lo que estás haciendo está bien Un poquito más oscuro quizás Del lado derecho Del verde que está más abajo Un poquito más oscuro Del lado derecho Ya, este oscuro es café El que estoy usando es café Magenta, amarillo y negro El que está arriba También es como café Pero tiene más Tiene blanco La diferencia Porque el de abajo no tiene blanco El de acá tiene También es como naranja Con blanco Pero un naranja oscuro Sería amarillo Magenta Un poquito de negro Y un poco de blanco Ya, o primero hacen el café Y luego le agregan blanco Y luego le agregan un poco más de naranja También Tiene algunos tonos Por eso se ve así Si no les queda exactamente igual Pueden usar otro que se parezca Pueden usar algún otro color café Que sea claro Y que quede bien para las rocas Ya, igual aquí vamos a hacer degradado Entonces, por ejemplo Por aquí En este lado de la roca Ya se va oscureciendo Y tienen que dividirlas Aquí pueden usar un poquito de agua En el pincel Para pintar Un poco más rápido Y darle un efecto Degradado Un efecto de Este, más difuminado Ya, que no se vean Que no se vean muy bien delineadas Ya que la roca también tiene textura ¿Verdad? Acá abajo debería tener textura Entonces, no debe quedar tan plano Y las van dividiendo Se acuerdan que aquí habían dos Aquí abajo hay una Que esa línea de la división No quede tan dibujada Tiene que verse difuminada también Difuminada Ya, y trata de Ocupar todos los espacios en blanco No dejen espacios en blanco Entre la Entre las rocas de arriba Y las de abajo Tapen los huequitos Mis Así me quedó a mí Este, el color de la roca Que tiene el color flaco Está bien, eso puedes usar Está bien Ya, aquí la idea es Irle dando la forma Hay algunas cosas que hacemos ¿Verdad? Como delinear el borde Un poco Al mismo tiempo que delineamos Después difuminamos Para que No se vea tan Como que tan Tan separado Esta que está acá La estoy dejando en blanco Por si acaso Porque es amarilla Y aquí nos queda un hueco Entre la montaña verde Y la roca Bueno, a mí me queda un hueco Pero hay que llenarlo De algún color Ya que encima Van unas flores De colores Pero igual Debería tener un fondo Entonces Ese fondo Va a ser café Lo pinto aquí De café Y aquí ¿Y qué color es ese? ¿Cuál color? El que está como Alrededor de las rocas Café Ok Ok Este piso Este piso Este como que Degradado Donde estaba La roca Grande Pero con el marrón Claro Ok 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 Gracias. Mis, ¿cómo hiciste ese color morado que está bajo las rocas? Es café. Es como un café rojizo. Amarillo, magenta y negro. ¿Y si no tengo magenta? Con rojo. Gracias. Mis, el color que está abajo de esa roca, ¿de qué color es la roca que está abajo pero la izquierda? Esta. Sí. Es igual que las de arriba. Ya solo que apenitas se me fue como más café, pero puede ser el mismo color de las de arriba. Esta, por si acaso de ahí, esta de acá es un color crema. El crema es, puede ser naranja con un poco de blanco o amarillo con un poquito de blanco. Ya estas rocas que están aquí. Yo le pongo blanco con amarillo un poco en la parte de arriba y blanco con naranja en la parte de abajo, para que sea como difuminado. Pero no es naranja fluorescente, por si acaso, naranja neón, sino que es un naranja más bien oscuro, ya para que al mezclarse nos quede un color, así como lo ven ya, no tan claro. Aquí no estamos usando neones, que más bien son colores opacos. Bueno, la idea es llenar todo el fondo, ¿verdad? De repente ustedes quieren hacerle una roca más, no hay problema, pueden hacer otra roca que no esté dentro de la imagen. Dentro de la imagen también hay una roca azul, por aquí se ve, es como un azul, un azul un poco sucio. Por ejemplo, por aquí hay una roca que es azul. Ya, ¿cómo hacen un celeste así como sucio? Celeste con gris, ¿verdad? O celeste con café también. Si ustedes le mezclan un poquito de celeste con café, se les va a hacer un poco sucio. Y en la parte de arriba luego le ponen un poquito de blanco. Recuerden que cada roca tiene su luz y su sombra, ¿verdad? Así está en la profundidad del mar, igual todos los objetos tienen luz y sombra. Entonces, la luz significa que un color es un poquito más claro arriba, tiene un tono apenitas más claro, y abajo es ligeramente más oscuro. Entonces, y así también se le ve el volumen a la roca, y no se ve que es plana, sino que se ve que es redondeada. Entonces, la roca arriba es celeste y en la parte de abajo es un poco más azul. Ya, por ejemplo, todas estas rocas de acá, me faltan retocar, escuchen un ratito, todas estas rocas de acá me faltan retocar la luz. Entonces, aquí encima yo le voy a poner un poquito de naranja o naranja combinado con café. Ya, para que se comprenda que tiene un poco de luz a la otra también. Y ahí la sombra, bueno, sería esa línea que se ve oscura debajo. O también le van retocando un poco la sombra. Siempre difuminando un poco para que no se vea como que tan perfectamente delineada. Porque la sombra no es tan delineada, ¿verdad? La sombra de los objetos siempre es como difuminada, como borrosa. Entonces, tienen que difuminar también. ¿Cómo difuminan? Con un poquito de agua. Pasan un poquito de agua y ahí se difumina suave. Gracias. 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 retocando las sombras de estas rocas verdosas que hicimos al comienzo, o sea que hicimos antes ya, verdad si ustedes ven que de pronto las sombras no están tan oscuras o que todo parece del mismo color, entonces ustedes retocan las luces o las sombras dependiendo que necesitan, yo veo por ejemplo que me hace falta retocar las sombras, entonces le paso un poco más de café, solo en algunas partes, la idea es que se vean formas claras y formas oscuras, por ejemplo esta cosita que parece como que fuera un caminito por ahí, una puntita larga, en la parte de abajo debería tener sombra, entonces en la parte de abajo le pongo café ¿Listo chicos? Me avisan si ya terminaron esta parte, ya vamos a dibujar las plantas, los corales y los peces. Gracias. 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 ¡Sí! Y si no tengo majeta que le pongo a este para hacer el color donde están las rocas. puedes usar rojo si no tienes magenta gracias con rojo chicos recuerden que el magenta es primario pero el rojo también se lo conoce como primario entonces si no tienen magenta pueden usar rojo ya vamos a hacer ahora seguimos con algunas partes que están más atrás que son parte del fondo hay unas plantas que se ven atrás y que son de color café café oscuro pero también puede ser mezclado con un poquito de gris para que se vea opaco ya más o menos por aquí yo las voy a hacer directamente con pincel es como que van a ser un arbolito ya por aquí que se vea encima del lado derecho de la montañita del lado derecho entonces hay tres tres de estas ramas así ya y nada más por ejemplo así ustedes la primera después del primer palito del del tronco le hacen una especie de Y ¿verdad? tiene como una forma de Y o Y hacia arriba y luego le sale otra por dentro como que se van extendiendo ¿Y de qué color es el con lo que está haciendo la sal? Café café con gris tiene que verse un poco opaco ya café con gris ustedes vean que tiene que resaltar sobre el fondo que hicieron pero no tampoco no tan que no resalte tanto o sea tiene que verse pero no tanto ya que están en el fondo y las cosas que están en el fondo se ven como borrosas ¿verdad? entonces se tiene que ver así como un poco opaco ya igual lo pueden retocar de repente si les quedó muy oscuro le ponen un poco de blanco con agua encima y si les quedó muy claro le ponen un poquito de negro con agua encima y ustedes lo van retocando hasta que sea el color que más se parezca a la imagen original por aquí hay otra de estas plantitas por aquí tiene como que color verde pero un poco verde me quita creo es café con gris café si te sobró café de las rocas el café oscuro con gris también podría ser verde militar si tú quieres no hay problema ya estas plantitas son altas ¿verdad? recuerden tienen que ver la imagen por ejemplo de un lado hagan como que se acercan un poco al centro de la cartulina o sea no tanto pero como que va hacia la parte celeste pero cada vez se hace más transparente o sea como que se pierde el color café y se hace más blanquinoso porque le entra más luz también entonces ustedes tienen que ver que la luz está iluminando estas plantitas ¿verdad? como que les da un poco de luz y por eso se ven un poco más claras de un lado un poco más oscuras del otro lado el tallito si puede ser un poco oscuro porque se tiene que perder con el café que está aquí de base ¿verdad? para que no hagan raíces entonces tiene que ser el mismo tono de café que hicieron aquí o el mismo tono de verde no sé qué tono habrán puesto pero se tiene que que verse que salen de aquí y que es el mismo color y ahí del otro lado también vamos a hacer aquí lo mismo directamente con el pincel yo lo estoy haciendo también pueden hacerlo con lápiz si no tienen mucho pulso pueden hacerlo primero con lápiz me hizo una pregunta que me retrase un poquito ¿con qué color se hacen esas ramitas? gris con café gracias ya aquí seguimos haciendo estas ramitas de este lado son más cortas o se ven más cortas ya puede ser también porque como que la montaña está más lejos ¿verdad? entonces cuando está la idea es esa que la de acá esté más lejos y la de acá está más cerca aunque parece que las dos estuvieran al mismo nivel en mi caso porque acá me falta ponerle una transparencia de gris ya mismo le ponemos un poco de gris con agua encima para que se vea un poco más opaca entonces en la imagen ustedes tienen que ser observadores y ver que hay un lado que se ve más gris y que aparentemente está más lejos ¿verdad? ya aprovechando que estoy en este lado le voy a poner un poco de gris encima con el pincel un poco de gris con agua pueden hacer un pincel más grande ¿verdad? porque es como que le van a hacer una transparencia encima de lo que ya han pintado no sé si se entiende aquí recuerden que para esto tienen que tener cartulina que soporte el agua ¿verdad? estoy usando cartulina para acuarela si usan otra cartulina se les va a hacer cada vez más aguadita y ya no les no les va a soportar mucha agua porque se ve muy aguadita ya que se fuera a romper bueno pero aquí si pueden depende de ustedes porque no les he visto su trabajo a todos pero si es que esta de aquí se ve igual el color de la de acá ya saben que la izquierda debe verse más opaca entonces le agregan un poco de agua agua gris para que se vea más opaca ya bueno ahí y ahí seguimos con las plantitas entonces ya en la parte de abajo aquí hay una planta que esta si se ve en primer plano es decir esta se ve adelante entonces esta si es café oscura o sea ya no tiene gris sería aquí también la voy a hacer directamente con el pincel tiene que verse encima de las rocas porque está antes de las rocas con un pincel muy finito aquí tratan de hacer muy finitas las ramas finitas finitas y con el pincel con el pincel ya hay unas partes que de pronto esta rama no resalta porque el fondo también es café entonces en esas partes donde no resalta mucho le van a poner un filito de naranja o de café claro para que se le vea como una pequeña luz también a la rama la luz ya saben que va en la parte de arriba entonces si las ramas son horizontales va en la luz en la parte de arriba y si se ve la rama bueno recta vertical entonces la rama iría de lado que ustedes elijan en este caso puede ser el izquierdo bueno ya ahora vamos a hacer aquí una especie de coral el coral es como una forma circular que tiene muchos puntitos de colores que son como florcitas y en esta imagen solo se ve una aunque no se ve muy bien pero bueno vamos a hacerle más como forma de coral entonces la idea es hacer puntitos puntitos encima del café puntitos pueden ser de color rosado o naranja este es como naranja pero dejan huequitos verdad para que se vean espacios café y encima el color que le están poniendo y luego vamos a hacer unas plantitas unas plantitas aquí también de color naranja o melón aquí pueden usar ya colores vivos a su elección pueden hacer otro color también si desean con tal que resalte con las rocas voy a hacer aquí una plantita de este color igual que la imagen lo voy a hacer yo ya y del otro lado también por acá ¿sabes? Gracias. 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 ¿Alguien tiene una pregunta? Esperar un ratito. Yo recién voy por el Corán. Ya, lo que pasa es que ya hemos acabado la clase chicos, faltan diez minutos y nos faltan los peces. Entonces después nos vamos a pasar mucho de la clase. Gracias. están atrasados igual luego pueden ver la grabación por ejemplo si no hicieron las flores no han hecho las flores todavía ya las hacen después y podemos ir haciendo los peces que ya vamos a comenzar a hacer los peces para que dejen eso ahí y continuemos para que se pongan al día ya por donde yo estoy es decir que ya vayan haciendo los peces ya mismo pero me puedes decir de qué color era como ese coral es decir cómo se hacía el color del coral café con gris ¿cuál color? ¿cuál me estaban preguntando? el del coral este coral el coral es como que tiene unas manchas naranjas y después le puse un poquito de magenta puedes ponerle rojo también o naranja, amarillo coral hay de todos los colores o sea puedes ponerle otro color si tú quieres estas plantas que son como rosaditas hay una que es rosada o color durazno como es el color durazno mezclan naranja con rosado ya hay otra que es por aquí tengo magenta acá también es naranja con un poco de magenta o puede ser naranja con rojo o si no usan otros colores de pronto quieren hacer esta flor que está aquí quieren hacer la lila o quieren hacerla verde claro pueden usar otro color con tal que vayan llenando los espacios no dejen muchos huecos ¿verdad? tiene que verse que tiene vida ya que tiene plantas que tiene muchos elementos no solamente las rocas vacías si dejan las rocas vacías entonces ya no se ve bien ya entonces a los que les falta pintar todas esas cositas después las pueden pintar y si se dan cuenta ya las rocas se ven que están detrás ¿verdad? esa era la idea que las rocas se ven que están en el fondo las plantas están encima y ¿qué más? por aquí también hay otras plantas que son de color verde ya este trabajo sí es un poquito más complicado pero como ya es de la última clase de estos temas del mar entonces sí quería enseñarles cómo cómo hacer este fondo y luego ustedes pueden intentar hacer otro ¿verdad? quizás en sentido horizontal en otro día si tienen cartulina si tienen materiales luego intentan hacer otro ustedes en sentido horizontal le ponen más peces le ponen más plantas como ustedes quieran para que sigan practicando entre las rocas que ustedes quieran de repente hay una roca que no les quedó muy bien dibujada por ejemplo estas dos por ejemplo no más y ustedes quieren agregarle otra plantita pueden agregarle ya ahí también sirve para tapar algunas imperfecciones algunas cosas que no les gustan por ahí cómo quedó pueden agregarle plantas encima para que no se noten mucho ¿ves cómo se hace el color coral? el color coral es como parecido al color durazno es naranja con rosado gracias ya por ejemplo por en medio de estas hojitas que están rosaditas por aquí también hay algunas otras plantas que se ven verdes vean ahí la imagen y se van a dar cuenta que por ahí aquí hay unas que son verdes entonces también las van mezclando pero la idea es que se vean así bien combinadas o sea como que coloridas y y de varios colores porque ahí se ve más bonito se ve más lleno tienen que llenarlo ¿ya? bueno ahora sí los peces ya para terminar primero hay una ballena acá en el fondo ¿puedo decirme por favor? ¿cosa? ¿cómo vas? ¿cosa? ok ahí estoy viendo sí muy bien está muy bonito está muy bonito ya vamos a a dibujar la ballena ya la ballena se tiene que ver como que está nadando para abajo así está en la imagen como que se va un poquito para abajo pero no tanto más o menos por aquí o sea como inclinado sí un poquito inclinada ya más o menos por aquí del celeste que hicieron arriba dejan más o menos unos 10 centímetros creo yo más o menos por donde está la montañita izquierda un poquito más abajo por ahí y bueno aquí estoy dibujando con lápiz solo que como no se ve porque el lápiz es gris y el fondo también tiene un tono como gris con celeste casi no se ve yo sí lo veo pero en la cámara como que no se ve muy bien bueno aquí estoy haciendo la cola ya creo que voy a hacerlo con bolígrafo ya para que ustedes vean igual ya ahí creo que sí se ve o no creo que tampoco no se ve mucho solo un poquito ya bueno algo así aquí tiene la este la trompita aquí hoy no se ve bueno y las aletas acá la ballena es fácil de hacer igual si es que no le sale ballena y le sale como un tiburón igual hagan como ustedes puedan ya con tal que se vea un animal del mar ya ya le voy a pasar pintura ah ya no se ve ya creo que es por el foco que yo tengo ahí creo que se ve más ya sí se ve mucho mejor ya bajé un poco la cartulina ya bueno no vayan a pintar de negro negro por si acaso la ballena sino que es un gris oscuro porque también la ballena se tiene que ver a lo lejos verdad se ve que está muy lejos ya que se ve chiquitita porque en la vida real la ballena se vería enorme verdad se vería mucho más grande que las plantas y que las que los corales y todo eso entonces si se ve muy chiquita es porque está muy lejos ya y como está en sombra no va a tener ojos ni nada solamente es la silueta y algo así la colita siempre dividida en dos partes las aletas más o menos están por la mitad del cuerpo y ahí creo que se ve bien ya recuerden que la ballena es más gordita de un lado ¿verdad? y más flaca de otro lado la parte que es ya la parte que es como más hacia de adelante bueno es más fina ahí viene la parte de en medio más gruesa ahora sí este puedo buscar en internet una imagen de una ballena para que me venga la idea de cómo hacerla claro sí puedes buscar en internet y a ustedes igual ahí la van acomodando la van acomodando yo por ejemplo la hice un poquito más larga porque como que me faltaba un poco más de la punta hacia adelante entonces ahí la voy acomodando bueno ya ahí está también hay unos peces miniaturas por aquí unos pececitos chiquititos que se ven como unos puntitos con una colita atrás estos sí son fáciles de hacer hacen nada más como un óvalo y y dos dos cachitos atrás que sería de la colita y aquí tienen que hacer mucho al menos haga unos quince veinte hay bastantísimos en la imagen original unos más chiquitos que otros puede ver cómo es mi bollena ok muy bien ya tú lo hiciste mucho más grande muy bien de hecho no es tan grande como crees solo que la acerqué un poquito más bueno sí es más grande que la suya pero pero no es tan grande ya y para el para el pez que es blanco hay un pez que es blanco pero igual pueden hacerlo de otro color ya pero por aquí hay un pez que es blanco justo donde está este huequito que les quedó aquí no sé si les quedó de esta forma como de una ses ya por ahí hay un pez que está como un poco inclinado para abajo como ya habíamos pintado todo el fondo y tenemos pintura blanca entonces con blanco le hacemos una mancha de la forma de todo el cuerpo algo así si se ve verdad la punta del pez el cuerpo la cola verdad sería la cabeza el cuerpo la cola algo así y acá tiene una forma de una aleta grandota es como una punta para arriba y y acá también hay otra para abajo pero la otra que es para abajo es de color negro entonces esa ya la vamos a hacer de negro yo nomás hice unos 10 pececitos nada más me dice si no quieren hacerle muchos peces ya es a su gusto si quieren hacerle más peces también ya como ustedes quieran o si pueden hacer otro modelo diferente un modelo que a ustedes les guste hagan como ustedes quieran ya pero si al menos hagan unos dos peces al menos verdad para que se vea lleno que si no si no se ve como vacío la idea es que tenga peces porque es el fondo del mar si van a hacer este modelo que es blanco con también pueden hacer tortuga solo que la tortuga es más difícil a no ser que la hagan en sombra es que a mí se me parece el pez blanco se me hizo una tortuga pueden hacer también si quieren hacer tortuga este pez blanco que está por aquí también tiene unas manchas que tienen un poquito de color naranja como difuminado en el centro entonces le voy a poner por aquí este tono ya de hecho la mancha negra también es un poco difuminada en la parte de arriba de la mancha negra tiene más gris y en la parte de abajo más negro no pasa nada si primero dibujamos el pez y luego si lo dibujan primero mejor ya yo lo hice directamente porque el lápiz aquí ni se ve si es que a ustedes si se las nota el lápiz hagan también pueden retocar verdad yo por ejemplo le puse una parte blanca que no era y debería ser del fondo azul entonces si es que se pasan del tamaño que es el pez o de la forma y ya se distorsiona pueden corregir le vuelven a poner el color del fondo y corrigen en cualquier parte siempre pueden corregir si le vuelven a poner el color del fondo y así me quedó mi pez si es Gaby ¿te puedo mostrar? el color del fondo es Gaby y ¿qué? 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 Ya, bueno, ahora para el otro pez y el último es uno que está acá que es de color naranja, es como Nemo. Un pez payaso. Pes payaso, sí. Entonces también le ponemos blanco primero. Mi, es que mi blanco no es como el suyo, que cuando la pintura se seca se pasa así nomás y se queda en blanco el mío, es que usted lo pasa pero se le hace transparente. Creo que quiere mucha agua. Depende, es que hay algunas pinturas que vienen más líquidas, otras vienen más espesas. Igual, si tienes así como más líquido, tienes que pasarle entonces algunas veces. Lo dejas secar, primero pásale una vez, lo dejas secar, luego de unos diez minutos que ya esté seco, le pasas otra vez y así hasta que ya se te aclare. Bueno, este pez así, ya saben, que es naranja con blanco, entonces primero le pasé blanco pero luego ya voy a dividir las partes que son naranjas. El blanco es para que aclare, porque el fondo está muy oscuro. Ok, gracias. Ya, después de eso por aquí tiene unas líneas negras al lado de, antes de la blanca tiene una línea negra por aquí. Bueno, ahí ustedes ya ven la imagen bien en internet y ahí ya lo mejoran, ¿ya? Aquí lo estoy haciendo como que rápido. Bien chicos, ya nada más, eso sería todo. Recuerden hacerle los detalles que ustedes más puedan. Y siempre pueden retocar encima, si quieren retocar alguna parte, ustedes preparan de nuevo el color, lo retocan, y ya. Bien chicos, pueden mostrarme, prendan sus cámaras para tomarnos una captura de pantalla. Mis, no me alcanzó tiempo para hacerle las plantitas y los corales. Ya, igual como lo tengan chicos, ya vamos a hacer la captura escribiendo el de Evangeline, muy bien, Antonella también. Ya, vamos a hacer la captura. Pongan bien ahí. Falta Liliana, ya vamos a hacer la captura, falta Liliana. Sí, no me llamo Liliana, por así que se ha puesto el nombre de mi mami. Ah, ya, ¿cuál es tu nombre? Eli Fabián. Eli, ya, ok, ya. Ya, pon ahí tu cartulina. Ya, a la cuenta de uno, dos y tres. Ya, muy bien chicos. Chau, Miss. Chau, Miss. Chau, Miss. Miss, este, Miss. Miss. ¿Ya se fue? Sí, dígame. Ah, ya. Este, si es que yo mismo tengo una pregunta, por favor, ¿puede ayudarme a hacerlo? Lo de, lo de, lo de este, la tortuga, que no la terminé. Es que me quedé, hola. No la puedo escuchar. No la puedo escuchar. Eh, no la escucho. No la puedo escuchar. No. 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 No.